El crédito que ha otorgado el FMI lo contribuye al objetivo del Gobierno Nacional, que es el equilibrio fiscal, es el déficit cero. Eso va a significar que el país va a tener que gastar menos dinero para pagar intereses al FMI. Eso indudablemente libera recursos, fundamentalmente, siguiendo lo que fue la presentación del presidente cuando anunció la presentación del presupuesto, entendemos que va a terminar traduciéndose en una disminución, sobre todo, de la carga impositiva. El presidente fue claro cuando dijo que los recursos que se vayan liberando en materia de gastos iban a contribuir a bajar la presión tributaria. No es menor, sobre todo considerando que es un reclamo del sector privado, aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, todavía lo que está quedando del impuesto país. Si bien se hizo una reducción grande del impuesto país, todavía queda un 7,5% que está vigente. Eso hace, y tiene mucho que ver también con la competitividad y con este tema que tiene que ver con la brecha cambiaria, que sigue siendo un pequeño obstáculo que todavía tenemos para seguir inversión. A ver, la eliminación de ese costo y la eventual reducción de la presión tributaria, lo que tiene que producir es una reactivación económica, sobre todo de la mano por dos vías. En primer lugar, por la vía de la inversión, y en segundo lugar también por la reactivación de muchos sectores industriales, agroindustriales, en materia de aumentar exportaciones. Esa mejora de la competitividad, sin duda que va a traducirse después en una mayor generación de puestos de trabajo. ¿Pero hay ya compromiso de algunas empresas? Bueno, lo hemos conocido ya, tuvimos el ingreso a la provincia por parte de la empresa BHP, que ya ha tomado la decisión de formar parte de lo que va a ser la explotación de José María y Filo del Sol en sociedad con la empresa Lundin. No es un dato menor, porque el hecho de que esa empresa, que es BHP, que es la principal empresa minera del mundo, haya decidido, regresar a Argentina y hacerlo en San Juan, hace que muchas otras empresas vayan camino a tomar ese mismo tipo de decisiones. En este viaje en Londres hemos tenido oportunidades de reunirnos con otras empresas importantes, como Riotinto, Anglo American, la empresa Glencore que tiene aquí el pachón, y el nivel de decisión que tienen para incrementar su participación en la Argentina, y particularmente en San Juan, es significativo. Sí tenemos que tener en cuenta que los tiempos de la minería no son los de la inmediatez. Las decisiones en minería, una vez que se toman, demoran tiempo en poder verse reflejadas en un impacto económico significativo. Ya, sin que apenas se han tomado las decisiones, hemos visto cómo el interés de muchas empresas proveedoras de servicios por tecnificarse, por incorporar tecnología. Recuerden ustedes que el programa de créditos que lanzó el gobierno de la provincia por más de 40.000 millones de pesos ha sido tomado en su totalidad por el sector privado. Gran parte de esos créditos han sido tomados por el sector de proveedores mineros buscando tecnificarse, buscando incorporar nuevos equipos, buscando ponerse a la altura de lo que va a ser la demanda futura de la minería. Es decir, que ya algunos efectos los empezamos a ver. Lo mismo también que el interés de algunos sectores privados por interesarse en lo que son las obras de infraestructura que va a necesitar la minería, que no solo van a beneficiar a la minería, van a beneficiar a todos los sectores productivos. Pensemos, por ejemplo, en la ruta 153, que une los berros con barrial. Esa ruta la pide la minería, la pide la minería de la cal, la pide la minería metalífera, pero sería de gran ayuda para todo lo que es la agroindustria sanjuanina pensando en achicar los tiempos para poder exportar por Chile. El vino, el pistacho, el olivo, tendrían una salida más rápida al Pacífico atrás de esa ruta.